Habla que por fin quizás Canelo regresa a pelear con otros mexicanos, ¿tú crees que es necesario para cualquier peleador que enfrente a otro mexicano? Sí, claro, yo creo que además para ser campeón mundial, para ser el mejor hay que ganar a los mejores y sin duda en México Jaime Munguía es uno de los mejores, entonces qué mejor que pelear, que sea esa pelea entre mexicanos porque siempre hay guerras, por ahí tenemos Marco Antonio Barrera contra el Terrible, la Guerra de las Zetas hace mucho tiempo está Israel Vázquez contra Rafael Márquez, entonces si de mexicanos hablamos, hace poco también hubo una otra más Óscar Valdés contra el Vaquero, entonces creo que siempre que se habla de peleas entre mexicanos se hablan de guerras arriba del Terrible sin embargo todos cargamos una misma bandera, todos cargamos una misma familia, un mismo deporte, un mismo amor una misma pasión por el boxeo, entonces creo que más importante aún es el espectáculo que le daría a la gente y creo que va a ser mucho El Fede Díaz sí se enfrenta a Canelo, Jaime Munguía, David Benavides, ¿crees que será el rey de esos tres? ¿Entre esos tres? Yo creo la verdad que Jaime, ahorita él es más joven, él va a enarca su carrera, creo que en algún punto él va a ser el más alto de los demás Por último, ¿dónde te puede seguir la opción de Fino Boxing en todas las redes sociales? Como Rey David Picasso estoy en Instagram y en Facebook, TikTok y todo lo demás también ahí como Rey David Picasso No hombre, muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos, saludos Gracias No hombre, igualmente, un placer, muchas gracias ¿Vas a ocuparlo? No, creo que yo creo que se te ha dado un momento ¿De abajo, de abajo? Sí, sí, sí Quiero un saludito, repito, en la jugada Ah, un saludo Siga mi carrera en la jugada ¿En la jugada? En la jugada Ok, ok Amigos, ¿cómo están? Soy Rey David Picasso, les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de la jugada Que sigan mi carrera, que no se pierdan mi próxima pelea Les mando un fuerte abrazo, muchos saludos a todos mis amigos de la jugada Saludos, un fuerte abrazo